Aunque pruebas Yo en todo tiempo confiaré Pues mi Dios es grande y Él ha dicho A tu lado siempre yo estaré Alma mía sabe que tu Dios No te dejará jamás Pon en el hoy tu confianza Muy pronto Él te va a ayudar Alma mía sabe que tu Dios No te dejará jamás Pon en el hoy tu confianza Muy pronto Él te va a ayudar Si las lágrimas bañan mi rostro Y el dolor llena mi corazón Pero ni aún así oh alma mía Vayas a dudar de tu Señor Alma mía sabe que tu Dios No te dejará jamás Pon en el hoy tu confianza Muy pronto Él te va a ayudar Muy pronto Él te va a ayudar Alma mía sabe que tu Dios No te dejará jamás Pon en el hoy tu confianza Muy pronto Él te va a ayudar Aunque ante tus ojos Todo es vano Todo es vano Mira hacia el cielo y pon tu fe Pronto Él te va a ayudar Pronto verás la respuesta Pronto verás la respuesta Tú bien sabes grande ser Alma mía sabe que tu Dios No te dejará jamás Pon en el hoy tu confianza Muy pronto Él te va a ayudar Alma mía sabe que tu Dios No te dejará jamás Pon en el hoy tu confianza Muy pronto Él te va a ayudar No te dejará jamás No te dejará jamás Gracias.